¡Va! ¡Spara! Pues Chiqui es una chica que no tiene una base muy arraigada en la vida y de repente este grupo de chicos y de colegas se convierten en su familia, comparten ideas políticas. Si alguien quiere quedarse fuera de esta decisión, y os lo digo de verdad, sin ningún tipo de presión es mejor que se retire ahora. ¿Chiqui? ¿Chiqui qué? Es una tía como con fuerza, como echa pa'lante, con carácter y que no tiene mucho miedo a perder cosas. Entonces va con todo, con todo lo que piensa, con todo lo que siente y encaja muy bien dentro de este grupo de chavales que van pa'lante. Pues yo haría algo mucho más limpio, con un machete. ¿Eh? ¿Decapitarlo? Me gustan a mí las cosas afiladas, Chema. ¿Y tú, Xavi? ¿Cómo te cargarías a Franco? En su entorno se habla de violencia, de muerte, cuando ella empieza a crear vida y ahí es donde entra el conflicto y la contradicción. Me dijo Maxi que cada vez que estás callado es porque piensas que ya estás muerto, que ya te han matado. Y que así cada día que vives es como si vivieras de gratis, como una propina. Se sabe que había una chiqui en los orígenes de ETA, pero en realidad no se sabe mucho. Entonces yo sobre todo lo que he hecho ha sido hablar con Mariano, imaginar cosas, imaginar cómo esta chica había terminado formando parte de esto. Pues el acento vasco he estado hablando con colegas que son de Bilbo y luego una vez aquí, eso, entre nosotros, con Josian, con la gente del equipo, con Anne, la script, como que nos íbamos dejando un poco guiar. ¿Pero no sería mejor pegado esa columna? ¿Qué columna? La de la izquierda. No, la de la derecha mejor. Pues si entra por la derecha le van a ver. Yo tengo la sensación de que va a gustar muchísimo. Creo que va a ser una serie muy bonita. Dura, cruda, pero que va a ser muy bonita. Dura, cruda, pero que va a ser muy bonita.